Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es los duques de Sussex. Así es mis estrellas. Previo al cumpleaños número 40 del príncipe Harry, Meghan Markle lució un conjunto elegante mientras asistía al torneo de tenis George Sachsen en Los Ángeles el día sábado. La duquesa de Sussex, de 43 años de edad, optó por un look sofisticado con un vestido modelo Eda de cuello halter sin mangas de la lujosa marca italiana Yuliva Heritage, el cual tiene un precio superior a los mil dólares. Según el sitio web de la marca, se trata de una pieza atemporal, hecha de una mezcla sostenible de algodón y lana, y requirió seis horas de pura artesanía para ser creada. La madre de dos pequeños combinó el vestido con su bolso color marrón de más de 700 dólares de Carolina Herrera y un par de zapatos de tacón a juego de más de 600 dólares, de una de sus marcas favoritas, a Quatsura. Meghan peinó su cabello hacia atrás en rizos sueltos y optó por un look de maquillaje veraniego y húmedo que mostraba su bronceado californiano. El duque y la duquesa de Sussex aparecieron en el torneo de tenis George Sachsen, en honor al difunto hijo de Kelly McKee Sachsen, llamado George. El evento de la Alianza por los Derechos del Niño fue en memoria de George, quien murió con solo 9 años en julio de 2022 después de ser encontrado inconsciente en su casa familiar. Meghan es conocida por ser buena amiga de Sachsen, cofundadora de la Alianza que apoya a adolescentes embarazadas y madres en el sistema de cuidado de crianza en Los Ángeles. En una publicación de Instagram en el cumpleaños del príncipe Harry, el día después del partido de tenis, la modelo Sachsen y su familia agradecieron a los Sussex por su apoyo en la competencia del sábado. Junto a cinco fotos, escribieron al final de un largo mensaje, un día muy especial también, feliz 40 cumpleaños H, que este viaje alrededor del sol sea el mejor hasta ahora. Otras estrellas que asistieron al torneo fueron la estrella de Property Brothers, Jonathan Scott, la actriz de New Girl, Zoe de Chanel, el actor de Scrubs, Zach Braff, y la amiga de Meghan y ex colega de Suits, Abigail Spencer. Esto informó la revista People. Las fotos de la publicación mostraban al duque y la duquesa posando con la familia Sachsen, con Harry vistiendo una camiseta y un blazer y Meghan con un vestido color marfil. La familia Sachsen escribió que fue un día increíble, lleno de emociones y mucho amor, y que los fondos recaudados se destinarán directamente a apoyar a los niños en hogares de acogida, asegurándose de que tengan las protecciones legales, los recursos y las oportunidades que merecen en honor a nuestro hermoso hijo Georgie. Su publicación continuó, Nuestra comunidad se mostró a lo grande y estoy asombrada. Prepárense para días de publicar imágenes de esta tarde mágica, porque tengo tantas personas a las que agradecer y gritar a los cuatro vientos lo increíbles que son todos ustedes. Pero primero a nuestros patrocinadores presentadores, la Fundación Archwell. Harry y Meghan han sido una luz guía para nuestra familia, no solo por la forma en que se han mostrado en amistad, sino también por el increíble trabajo que la Fundación Archwell hace todos los días. Estoy asombrada por su compromiso con la comunidad y la amistad. En nombre de la Alianza por los Derechos del Niño, les damos las gracias. En nombre de nuestra familia, los amamos. El torneo, que se ha celebrado durante 20 años, pero que recientemente fue rebautizado en honor a George, contó con una competición de dobles, de todos contra todos y un almuerzo. Te despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.